Hola Cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Había aterrizado en zona de impacto, traté de lutear lo más rápido posible, ya que por más calmado que se vea la zona, a veces aparece alguien de la nada a tumbarte. Bueno, parece que si está todo en silencio, al parecer no cayó nadie aquí, es raro ver este lugar bien calmado, ya que normalmente siempre está en llamas por el fuego cruzado, siempre mantiene un clima hostil. Después de armarnos y abastecernos de municiones, decidimos retirarnos del lugar, se podían ver muchos nombres de jugadores haciendo bajas, eso significaba que habían muchos enemigos en la partida, solo que decidieron caer en zonas lejanas. Nuestra intención en esta partida era hacer amistad, hablar antes de pelear para ver si había alguien que sí respondía. Veo a los primeros enemigos, no lo pienso tanto y me lanzo contra ellos. Por aquí está. Hola hola, si me escuchas, no dispares, no quiero eliminarte, pero no dispares, salta si me escuchas, salta si me escuchas. Bien, nosotros somos novatos, solo necesitamos ayuda para ganar la partida. Dime, ¿dónde están tus amigos? ¿Qué soy yo, tu amigo este? Hay uno dentro de la casa. ¿Es tu compañero? Creo. Debes hablar. Si es tu compañero, dile que no dispare. Vamos. No está hablando. Parece que no son sus compañeros, Skipper, hay que eliminarlos. Tienes que hablar, si son tus compañeros o no. Aquí viene uno. Abatido. Hay otro más en el techo. Ya no disparen, o tendremos que eliminarlos completamente. Debe que no disparen, si no los vamos a eliminar. Este también estaba disparando. Sorry, no escuché. Está bien, está bien. Dígame, ¿dónde está su otro compañero? No sé dónde está. Para no eliminarlo. ¡Tírate, Gabe! Gracias. Dijimos... ¡Condiciones! Solo hagan descansar. Cuando se despiden, yo los mato. Parece que una de ellas pensó que tenía su micrófono en equipo, pero no. Pude escuchar su plan. Parece que tiene pensado atacarnos cuando menos lo esperemos. La otra tampoco quería decir dónde estaba su compañero. Eso me generó más desconfianza. Eso me generó más desconfianza. La suya, por si acaso, señora. Nosotros somos mancos, señora. Los otros también somos mancos. Bueno, hay que hacer un equipo de mancos y llegar a la victoria fácilmente. No les deis tanto la espalda porque algo me dice que quieren traicionarnos. No sé. ¡Regálame una placa! Aquí tengo. Acérquese. Aquí estoy. Agarre esta señora. Gracias. De nada. Pero falta uno de ustedes. Es que... Ese otro del blanco quiere traicionarnos. Ten cuidado. No es con tía. Falta uno, falta uno, falta uno. ¿Estos son ustedes dos? Sí, solo somos nosotros dos. Es que nadie quiere jugar con nosotros. Dicen que somos muy mancos. ¿Y por qué? Vámonos que los va a matar la zona. Esta señora. Trata de quedarte atrás de ellos, Skipper. No te adelantes tanto. Ten cuidado. Esas mujeres pueden hacerte el delicioso cuando menos te lo esperas. No tenga miedo, señora. Yo la protejo. Nomás no intente nada raro. O tendré que chiquitearla o ejecutarla. Como quiera decirle. ¿De qué país es usted, señora? ¿De dónde es, señora? De mi casa. Responda bien. ¿De dónde es? De mi casa. Responda bien. De mi casa, güey. ¡Ay, me mató! Bueno, parece que usted estaba pidiendo a gritos que le hagan el delicioso. Eso pasa por no responder bien. Skipper, acércate, Greg. Puedes ejecutarla cuando quieras. Oye, te estoy viendo. No dispares. Te daré oportunidad de levantarla. Si disparas, también morirás. Bueno, señora, parece que nadie quiere venir por usted. Debió responder bien. No vayas a disparar. ¿Por qué la bajaron? ¿Por qué la bajaron? Por maleducada. ¿Por qué la bajaron? Se derribó sola. Bueno, parece que usted también quiere morir. Escuché a su compañera decir que nos iba a traicionar. Así que nosotros nos adelantamos. Vamos, Skipper. Elimina al que falta. Y vámonos de aquí. Esta era la que quería eliminarlo cuando menos lo esperábamos. Oye, no me mates. Para la próxima, asegúrese de tener su micrófono en equipo. Para que no escuchemos todos sus planes. Faltaba uno de su equipo. Así que lo dejamos allí. Tienen oportunidad de volver. Y buscar venganza si es que quieren. Las cajas de armas ya habían caído. Así que estuvimos avanzando hasta llegar a las cajas. Alcancé a ver que las señoras sí volvieron. Eso es bueno. Parece que hay un equipo completo aquí. Abatido. Eliminado. En la montaña escuchó disparos. No lo pienso tanto y me acerco lo más rápido posible. Estamos llegando a las últimas zonas. Las señoras en cualquier momento tendrán que aparecer. Sé que siguen vivas. Logro ver a un equipo completo. Algo me dice que son las señoras. Sí, creo que sí son ellas. Seguramente quieren venganza. Tienen muy buena posición. Pero la zona no está a favor de ellas. Nosotros tratamos de avanzar. Y mantenernos cerca del margen de la zona. Sabía que las señoras tenían que avanzar sí o sí. Se parecía a la señora. Señora, ¿es usted? Abatida. ¿Es usted otra vez? La que va corriendo era la que nunca apareció. Esas señoras estaban planeando algo contra nosotros. Pero lastimosamente no pudieron llevarlo a cabo. La idea que teníamos al iniciar la partida era darle la victoria a alguien más. Ayudarle hasta el final. Pero no conseguimos a ningún jugador leal. Oye crack, no vayas a disparar. No dispares, no dispares. O lo matamos ya. No queremos pelear. Oye, no nos mates. Nosotros somos manquitos. Uy. Si te ha gustado este video, revienta el botón de likes. Y no olvides suscribirte. Tampoco olvides seguirme donde hago directos. Y juego con seguidores. El link está en la descripción.